Coca-Cola se lanza al mundo de la moda. La conocida marca de refrescos se lanza al mundo de la moda con una serie de colecciones de ropa de edición limitada, en este caso realizada por diseñadores muy reconocidos. Coca-Cola ha abierto su primera tienda física, una flagship donde vende esta ropa de edición exclusiva y también artículos de regalo. Hay que apuntar que, por ejemplo, en esta tienda se pueden comprar desde bolsos a fundas para el teléfono móvil y una máquina para personalizar tu propia lata de Coca-Cola. Es una ropa de edición limitada, es una ropa muy exclusiva con, en este caso, marcas como, por ejemplo, staple. Así que Coca-Cola no solo vende ilusión, no solo vende latas con refrescos, sino en este caso también vende la ilusión, la ilusión de tener ropa exclusiva, ropa bajo la firma o bajo el auspicio de Coca-Cola.